Este día 5 de marzo, año del 86 Fecha muy bien recordada, Lucero Ante y Sistés, disparaban sus metrallas, morían sin saber por qué Diez patrullas de caminos, repletas de federales Sus R15 sonaban por diferentes lugares, pa' darle muerte a Cirilo, quien dio la orden no se sabe De los cuatro que murieron, uno más se distinguió Fernando López decía, al momento que cayó, sálvate Cirilo Vázquez, este ya nos confundió Nunca se lo imaginaban, esa es la verdad sincera Que alguien salvara tu vida, de tremenda balacera, cuando uno estima a un amigo, se la rifa donde quiera Dos oficiales queridos, dieron su declaración Que habían tenido un encuentro, con arcos de esta región Pero nunca declararon, quien fue el que los sorprendió Cuatro valientes de anidos Cuatro valientes de anidos Ganaderos y cabales Ayudaban a los pobres, de diferentes lugares El rancho, el mangal está triste, y también sus familiares Calderos y caball sido arquero Comunicero de chinos